Ven, Espíritu Santo Llena mi vida Inúndala con tu poder Ven, Consolador Consuela mi alma y llena mi vida Llena mi vida de amor Ven, Ven, Ven Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, Ven Espíritu Santo Fuego en las sombras Que purificas y limpias Manda a todos tus hombres Con tu poder y tu gracia A llenar nuestra alma Ven, Ven, Ven Ven, Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Ven, Ven Ven, Dulce huésped del alma Y penetra en mi vida Tú el agua en sequía Ven, Eilumina mi mente Ven, Suplá en mi vida Como un viento fuerte Ven, Ven, Ven Ven, Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, Ven Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fuego en las sombras Que purificas Que purificas y limpias Manda a todos tus hombres Con tu poder y tu gracia A llenar nuestra alma A llenar nuestra alma Ven, Ven Ven, Ven Ven, Espíritu Santo Espíritu Santo Ven 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 Ven